Después de un año Nos fuimos a vivir a otra ciudad Tan solo nuestro amor, tu realidad Con la ilusión de pocos años Y el corazón por estrear El cuarto de un hotel fue nuestro hogar Teníamos lo puesto y nada más Cansado de buscar trabajo y fracasar A veces no podía más Pero al sentir tus manos sobre las mías Temblando de deseos y de caricias Mete tus brazos, sentí calor Y la lluvia caía sobre el balcón El peso de mi cuerpo Sobre tu cuerpo En el reloj del mundo Para ver el tiempo Un aniversario Un año de felicidad Tengo un ramo de rosas para ti Y tú una corbata para mí Es poco, es poco, no te mereces más Y si querés, no te mereces más Y si querés rompí a llorar Cerca de ti Bombas en nuestro tiempo Por eso pedimos Queremos la paz Queremos la paz Queremos la paz Y si querés rompí a llorar Y hay otro hiroshima Y si querés rompí a llorar Y si querés rompí a llorar Y si querés rompí a llorar Queremos la paz Y el BuzzFeed En el umberta Y si querés rompí a llorar Y si querés rompí a llorar Queremos la vaca Queremos la paz, queremos la paz, queremos la paz Queremos la paz, un mundo feliz, queremos la paz